Hace un mes di mi posición en cuanto al régimen de excepción y no me puedo quedar callada y no puedo ser hipócrita al estar culpando a que los gobiernos pasados, se supone, según investigaciones periodísticas, habrían hecho algún tipo de acuerdo o pacto oscuro bajo la mesa con estructuras criminales. Pero hoy callan, hoy se les fue la señal, se les apagó el wifi, hoy no dicen nada, no seamos así. La población debe de evaluar y estar claro que la criminalidad se debe de combatir y que así, con esa misma rabia, con ese mismo coraje, con esa misma indignación, que hasta casi se lloraba, señalando a los que supuestamente habían pactado, hoy guardan silencio ante una investigación periodística que los salpica de sangre, que les mancha las manos de sangre y que también los convierte en cómplices. Ojo con eso, pueblo salvadoreño. Esa misma línea editorial que antes acusó y que ha sido fuente para investigaciones fiscales, hoy pareciera que no tiene ningún valor y que es vilipendiado. Es decir, cuando señala a otros es correcto, pero cuando me señala a mí es mentira. Digo esto porque si se va a combatir la criminalidad, se debe de combatir desde donde venga y quien la cometa. Hubo un lema en un tiempo que se denominó un pueblo, un imperio, un líder. Y bajo ese lema se cometieron grandes violaciones a derechos humanos. Se clasificaban a los seres humanos entre buenos y malos. Y es que aquí no se trata de defender delincuentes. Torpe sería aquel que se oponga al combate a la delincuencia. Pero también torpe sería aquel que cierra los ojos a una realidad. Más de 600 millones de dólares, solo en este año, para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Más de 250 millones de dólares para el Ministerio de la Defensa, que hoy trabajan en conjunto. Sin contar los 300 millones de dólares que ustedes saben, pueblo, que por un préstamo que era para el famoso Plan Control Territorial, hasta se vino a tomar la Fuerza Armada aquí, el Pleno Legislativo, el Salón Azul, pero después se le complació el capricho, se le dio el dinero, se le dan los 300 millones de dólares de estas fases, pero el plan, dijo un diputado que me antecedió, se hizo palabras textuales. Dice, el gobierno hizo todo lo posible, pero tuvimos que tomar medidas drásticas. Es decir, hicieron según ustedes lo posible, pero no lo necesario. Y por eso es que hoy, yo lo dije hace un mes, pasaremos dos años en régimen de excepción y no se va a acabar la delincuencia, porque aquí no se combaten los problemas reales que aquejan a la población. Y hay algo grave, decía un diputado que me antecedió, se van a acostumbrar al régimen los delincuentes, y quizás tenga razón, porque es curioso, casi 35 mil detenidos y solo 600 armas incautadas, o sea, que eran delincuentes desarmados estos, o es que están capturando a gente que no delinquía, porque entonces no cuadran los números. O sea, que estos delincuentes no andaban ni una arma por delincuente. 600 armas incautadas, pueblo salvadoreño, casi 35 mil personas detenidas. Entonces, los que de verdad están delinquiendo siguen libres. Pregunto, porque hay que hacerse ese tipo de preguntas antes de votar. Yo diría que cuando se nos presentó el famoso plan control territorial en una cadena nacional, y se dijo la fase 1 consiste en esto, la fase 2, esto, la 3 y esto, y se dijo la 4, la 5 y la 6, es igual a la primera, la segunda y la tercera, es porque no había un plan. Y el plan en realidad es mantenernos en estado de excepción. Con el agravante que hoy se le aprueban también 14 millones de dólares a la fiscalía para que intervengan las llamadas. Y ahí no dice que es para los delincuentes. Porque con el estado de excepción, insisto, todo salvadoreño se vuelve presunto delincuente. Porque a menos que yo me esté equivocando, pido a Dios que así sea y que esta asamblea me corrija, que se especifique que es única y exclusivamente para los que pertenecen a estructuras criminales. Si eso fuera así, qué bien por el régimen de excepción. El problema es que aquí capturan a la gente, la llevan detenida, la gente que está en el penal está esperando porque se supone que por la noche están liberando a algunos que los han capturado sin ninguna prueba, ya los penquearon, ya los publicaron, ya les mancharon su expediente. Pero me gustaría saber si esas personas están dentro de estas 35 mil o ya hicieron la resta respectiva. Porque la gente ahí está esperando porque se supone que liberan a algunos. No le mientan a la gente. Me gustó cuando alguien dijo que con minutos de silencio no se arreglaba nada. Y es que yo he escuchado en este pleno legislativo que dicen una cosa pero luego la hacen o ya la han hecho. Lo mismo se dijo cuando iniciamos la legislatura que con pronunciamientos aquí no se arreglaba nada. Pero de aquel lado han venido varios pronunciamientos. Y minutos de silencio se pidieron por aquellas 80 víctimas que hasta hoy no se ha dicho si ya por lo menos se capturaron a los autores intelectuales o a los materiales de esta matanza que hubo hace dos meses aproximadamente en nuestro país. Estimado salvadoreño que me está escuchando llámeme mentirosa si lo que yo digo es falso. La migración sigue en nuestro país. No se ha detenido. Y yo concuerdo con las palabras de una diputada que decía que los salvadoreños queremos un país donde haya trabajo, donde haya oportunidades. Y como eso no hay, los salvadoreños, muchos, nos tenemos que ir de nuestra tierra para ir a buscar esas oportunidades a otro lugar. ¿Por qué nada se dice en esta asamblea del alto costo de la vida? ¿Acaso preguntó eso la casa encuestadora? Si los salvadoreños hoy estamos mejor o estamos peor. Yo creo que nosotros como diputados y he escuchado a un diputado aquí que es muy enérgico cuando él hace sus exposiciones y de repente dice no voten, no necesitamos sus votos. Y allá en otro decreto dice queremos ver de qué lado están, vamos a ver si votan o si no votan. O sea, están más pendientes de lo que si sí hacemos o no hacemos, deberían de estar mejor pendientes de resolverle los problemas a los salvadoreños. Si ustedes lo han dicho, el pueblo fue sabio y les dio mayoría calificada y hasta los que sobran votan con ustedes. Porque un diputado dijo, y lo retomo, nos sobran votos, hasta esos deberían de no estar pendientes de lo que hace o no hace la chiquitinada, como ellos llaman, y trabajen de verdad por la gente. Estamos por finalizar mayo y ni siquiera han iniciado la entrega de paquetes agrícolas en el país. ¿Creen que eso no demuestra la gran incapacidad que ustedes tienen? Población, musgue usted. Mientras a usted le están diciendo, hemos capturado 35 mil y a estos 35 mil solo les hemos decomisado 600 armas, hay que buscar a los armados. Porque en algún lugar hay que estar. Si este control territorial y este estado de excepción, la lógica es mantenernos en estado de excepción, vamos a pasar dos años en las mismas, no vamos a resolver los casos de los desaparecidos, no vamos a resolver el caso de las extorsiones, porque a mí me gustaría también que den un informe de si las extorsiones han bajado o se han mantenido. O si este simplemente es un tema publicitario porque el del Bitcoin no les funcionó, el Bitcoin cada vez cae, cae y cae, a nadie le dicen de dónde agarran el dinero para comprar, qué pasa cuando el Salvador pierde, qué pasa cuando el Salvador gana. Así es que yo sí quiero ser muy responsable y porque me debo a los electores y no a quien me da una orden ni a quien me dice que puche un botón y si me dijeran yo no viniera feliz como Heidi a puchar un botón, no, a mí, yo estoy comprometida por los que votaron por mí y por esa gente que hoy está consciente de que hay que perseguir el delito, de que hay que castigar al delincuente, pero eso no le da derecho a que hoy haya gente que muy probablemente esté pagando o esté purgando prisión sin ser culpable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!